Y la cosa suena ra Pum 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 Y la cosa suena ra 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 Scooby Doo pa pa Y el pum 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 Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena ra 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 Scooby Doo pa pa Y el pum 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 Tu quieres hooka pásamelo 20 Tu quieres hooka pásamelo 20 Tú quieres hooka, pásamelo el 20, si no te voy a romper los dientes Tú quieres hooka, pásamelo el 20, tú quieres hooka, pásamelo el 20, si no te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera, si no te voy a hacer tu lío, aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera Si no, te bajo con problemas Pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera Si no, te bajo con problemas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.